El reino de Dios es como un hombre que sembró la semilla en la tierra, ya sea que esté despierto o dormido. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo sucede. Es la tierra misma la que produce sus frutos. Primero aparece la planta, luego la espiga y luego los granos que llenan la espiga. Cuando las espigas están maduras, el hombre comienza a cortarlas con el cuchillo porque ha llegado el momento de la cosecha. También decía, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para esto? Es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero después de ser sembrada, crece mucho hasta que es la más grande de todas las plantas, y sus ramas son tan grandes que las aves hacen nidos bajo su sombra. Usando muchas parábolas como estas, Jesús le hablaba a la gente de una manera que ellos podían entender. Él solo les hablaba en parábolas, pero en privado les explicaba todo a los discípulos.